La noche de este martes se reportó un intento de linchamiento en una comunidad de Actopan, donde un grupo de pobladores acusaron a una pareja de tentativa de robo, pero solo atraparon a la mujer, quien fue rescatada por policías de los locales. De acuerdo con el reporte, habitantes de Pozo Grande se percataron de una pareja que intentaba ingresar a un domicilio de la zona, por lo que los interceptaron. Al notar la presencia de los pobladores, la mujer y el hombre intentaron darse a la fuga, por lo que se inició la persecución. El masculino logró escapar, pero la fémina fue alcanzada por vecinos de Pozo Grande, quienes la retuvieron y atacaron, además amagaron con lincharla. A través de redes sociales difundieron un video en el que se escuchan los reclamos, ya estamos hasta la madre, contra la mujer acusada, y los pobladores también le pidieron que se contactara con el hombre, pero no accedió. Policías municipales arribaron al lugar de los hechos y luego de entablar diálogo con los lugareños, rescataron a las personas retenidas y la canalizaron con autoridades correspondientes.